Compañeros del Flow, ¿qué pasa? ¿Eres de lo que se les cansan mucho los brazos cuando van bajando por zonas empinadas y de Rock Garden? Déjame un comentario si tienes este tipo de problemas o si en general tienes problemas para sentirte seguro en la bicicleta. En este vídeo, que voy a intentar que dure 5 minutos, dame 5 minutos, voy a darte un consejo que espero que te cambie para siempre tu manera de conducir y tu manera de encontrarte seguro en la bicicleta. ¡Quédate! Uno de los problemas principales que vemos en la mayoría de los riders que vienen a nuestros cursos de técnica de MTB Find Your Flow es que se comportan como monos, como caballos, como perros, como gatos. Menos como sapiens. Amigos, hemos evolucionado durante miles de años para estar de pie. Así, de pie. Para tener las manos libres, para usarlas, para hacer cosas. Pero para depositar toda nuestra sensación de equilibrio en los pies. Si te das cuenta y te comparas con los simios actuales, los gorilas, los chimpancés, etcétera, suelen tener esta zona y la musculatura de aquí, todo muchísimo más desarrollado. Nosotros, como ya hemos dejado de ir así, como a gatas, a cuatro patas, o ya no nos colgamos tanto como deberíamos, hemos evolucionado para que estos músculos no sean tan fuertes como los músculos de las piernas. Los cuadriceps, los glúteos, el aparato rector de la columna, los abdominales... Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Me siento inseguro. Yo soy el que va cerrando el grupo en la mayoría de los cursos, y voy detrás viendo, viendo, viendo los riders. Y los veo que intentan todo el tiempo controlar la bicicleta con las manos. Que llevan una posición, que van súper apoyados en las manos, y agarrándose al manillar como si les fuera la vida misma en ello. Y sí, hay que agarrarse fuerte al manillar, claro que sí. Pero solo el agarre, las articulaciones, estas tienen que estar relajadas. ¿Por qué? Por simplemente no vas a aguantar. Y estás yendo prácticamente contra tu propia evolución. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que yo planteo siempre? Comportarse como un biped. ¿Qué quiere decir esto? Si yo cogiera ahora mismo, hiciera un ejercicio sensorial, y cerrar los ojos, y pensara, estando de pie, ¿dónde tengo todo mi peso? Tengo todo mi peso en los pies, apuntado a la planta de los pies. Marcos Vázquez, del Firnet Revolucionario, tiene un vídeo buenísimo, en el que explica todo el tema de que el pie es una obra de ingeniería, una obra maestra de ósea muscular y de tejidos, para mantenernos en pie, estables, para andar. ¿Cuál es la recomendación principal? Cada vez que vayas a montar en la bicicleta, tienes que ir primero, una postura base de pie, erguido, como si fueras completamente de pie. Luego ir cogido del manillar. Tienes que cogerte el manillar, y cogerlo para que no se te gire. Pero el giro de la bici, la mayoría de los movimientos de la bici, no se controlan con el manillar. Si tú, en vez de ir apoyado todo el tiempo en el manillar, vas de pie, y usas el manillar como un apoyo auxiliar, como una manera de controlar la bici, y mantenerte tú estable, irás muchísimo, muchísimo más estable en la bicicleta, en cualquier tipo de terreno, en cualquiera que sea tu nivel. La mayoría de la gente que viene, que ha hecho XC durante muchísimo tiempo, que no tiene tija telescópica, va como de puntillas. Al ir como de puntillas, favoreces todo el rato, cuando frenas, cuando hay un obstáculo, cuando lo que sea, salir hacia adelante, hacia adelante el manillar. Entonces, no tengo que ir súper atrás, con los brazos estirados, tengo que ir con los brazos relajados, en vez de ir así, con la columna así, tengo que ir más con el pecho sacado, y más estable sobre los pedales, como si sintiera que pudiera ir en la bicicleta, sin cogerme de las manos. Una vez que he establecido esa posición, como mi posición base y principal, entonces ya puedo coger las manos, y ir navegando en la bicicleta. La bicicleta se puede controlar con los pies, en pendientes, en rock gardens, en sitios estrechos. Y eso es lo que pasa, que empezamos a titubear, porque vamos pensando muchísimo en las manos, y hay que pensar menos en las manos, y más en los pies. Antes de cada bajada, antes de cada senda, o cuando vayas por una zona muy tranquila, haz este ejercicio, en cada ruta, siempre, plántate, 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 piénsalo, 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 repítelo, repítelo, cada vez que vayas a entrar a un sitio, una bajada, voy a entrar a una bajada, me planto, me planto, y después bajo, con las sensaciones en los pies. Esto, te lo garantizo, que te va a cambiar tu manera de montar en bici. ¿Te ha gustado este vídeo corto, con un consejo súper fácil, para que puedas ir en bicicleta más seguro, haciendo lo que sabes hacer naturalmente, que es simplemente ser un sapiens, ser un humano, e ir de pie, e ir basando toda la estabilidad, y tu confianza, y todo en los pies. Date confianza con los pies. Si te ha gustado este vídeo, nosotros tenemos unos cursos, que son unos cursos orientados a los cuatro pilares fundamentales del flow, la posición, la frenada, la mirada, la lectura del terreno, y este año tenemos, todavía quedan, en abril, en Madrid, en mayo, en La Rioja, en junio, en Asturias, y seguramente, para el último trimestre del año, sacaremos más cursos. Te dejo la descripción en el enlace, el curso se llama Find Your Flow, y puedes entrar desde nuestra página web, con la descripción en el enlace. Ya sabes, suscríbete, dale al me gusta, que parece que para YouTube esto es muy importante, y compañeros del flow, te espero, te espero por ahí. Déjame un comentario. Find Your Flow. ¡Vamos!